Hey que onda amigos como están pues bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estoy de vuelta aquí en el servidor de Asgard Network, este servidor que ya he traído bastantes veces al canal con las modalidades de survival tierra 1, 2 y también la de skyblock, el día de hoy vamos a ver una nueva que sería la de survival ruin, así que quédense en este video para que no se pierdan de nada la información, este servidor solamente funciona en minecraft java y como siempre toda la información la tienen en la descripción, por ahí van a tener la ip, el discord y también el link de la tienda por si quieren adquirir algún rango, así que sin nada más que decir los dejo con una pequeña intro y comenzamos con este video. Pero bueno amigos este sería el spawn del servidor, aquí nada más únanse a la modalidad de survival ruby, van a aparecer en este spawn, al inicio les va a descargar una textura, nada más denle en aceptar, se las instala en automático y tienen que tener en cuenta que tienen que tener también el optifine para que funcione de manera correcta todas las texturas y todo lo que incluye este servidor. Aquí en el inicio nada más entren, vengan por acá que es recompensas, aquí hay recompensas diarias, semanales y mensuales, pueden reclamarlas en el momento que pues completen las horas necesarias. Ahí reclamamos la recompensa diaria, también la recompensa semanal, vean que nos dieron un casco de nederita y por último la recompensa mensual que creo que es la machetada, vean todo lo que nos dieron. Así que nada más iniciar pues está perfecto, de hecho aquí se me tiraron varias cosas. Una vez con sus recompensas pueden venir a este lado que sería la zona de trabajos, aquí pueden seleccionar alguno de estos, el que más les guste, explorador, cazador, cada uno nos va a dar monedas con diferentes acciones, por ejemplo el minero, al picar minerales, romper bloques y TNT, así que vamos a seleccionarlo por aquí y como pueden ver ya estamos trabajando en mineros. Otra cosa a tener en cuenta son los kits, justamente aquí mismo bajando esta escalera van a tener un kit inicial, esto es por semana, vamos a reclamarlo y vean que nos incluyen algunas herramientas. Como ya les mencioné, este servidor tiene un pack de texturas que se los van a descargar en automático al inicio al entrar y de esta forma van a poder ver estas herramientas tan bonitas. Incluso nos dan un escudo, está bastante cool. Y algo que me gustó de este servidor es que a lo largo del spawn van a encontrar huevitos que les van a dar recompensas, nada más búsquenlos, le dan clic derecho, vean que salen las partículas y en este caso me dieron mil monedas. Aquí hay uno más, ahora me dieron dos bloques de diamante, traten de encontrarlos todos para conseguir todas las recompensas por aquí. Pero bueno amigos, este servidor además de survival tiene objetos bastante OP que vamos a poder checar justamente por acá. En este NPC de bosses los van a mandar a lo que sería el Midgard si no me equivoco. Vean que al darle al NPC nos aparece esto, nada más le vamos a dar en viajar y vamos a esperar 3 segundos sin movernos. Ya por aquí, esta sería la zona como que más importante por así decirlo ya que por este lado si se lanzan desde este puente pueden ir a matar a algunos enemigos a algunos bosses bastante chetados. Obviamente aquí tienen que venir súper bien equipados, vean ese full nederita con su escudo y todo. Ya que aquí aparecen los enemigos más fuertes, por ejemplo ahí tenemos el guerrero perdido vean que tiene una espada de nederita, supongo que si no tienes armadura de un golpe te mata pero de esta forma pueden venir aquí y matar a todos estos jefes. Y al matarlos nos van a estar dando loot, este loot sirve para comprar los objetos especiales serían las Gart Coins, aquí vean que hay lingotes, hay elixir que creo que este es el que nos regalan los mobs tienen las pepitas, todas estas las pone a intercambiar por algunas otras monedas especiales del servidor y con estas monedas ahora sí pueden comprar los ítems especiales por ejemplo aquí hay algunos arcos, esto es cosa de ir checando lo que les guste hay pociones también por aquí que pueden comprar con el dinero de aquí del servidor algunos encantamientos como hechizos, tienen artefactos por acá algunos libros especiales y por último aquí al ladito los normales algo que me gustó de este servidor es que hay cosméticos que también pueden comprar con estas monedas vean que hay algunos sombreros, algunas alas, aquí hay más sombreritos, incluso tienen este de ajolot yo ahorita traigo estas alas que se ven bastante cool, pueden conseguirlas de esta forma viniendo a matar a algunos mobs y luego intercambiándolos aquí con este NPC hay por acá también misiones que pueden ir completando a cambio de monedas vean que la primera misión es ganar 10 niveles de experiencia aquí está fácil porque matando mobs los consigues facilito y justamente por acá hay algunos ítems custom, por ejemplo algunas hachas, unas varitas mágicas incluso una mega asada que pueden ver por acá que tiene una habilidad especial que pueden leer por ahí o también acá atrás tienen este NPC que aquí hay mega martillos, hay algunas espadas vean la skin está bastante bonita, tienen hachas legendarias, asadas, espada octavia y así lo que quieren es los objetos machetados justamente por acá con este varo quiter este aparece solamente 3 días si no me equivoco desde el viernes a domingo y nos va a estar intercambiando algunos ítems bastante OP como varitas, el H Stormbreaker tienen por acá la espada magnus, pueden checar los encantamientos que tiene la verdad está bastante cool y les quiero mostrar algo que no mucha gente sabe aquí en el servidor si vienen justamente de donde spawnean acá hacia la derecha van a tener esta casa en ruinas y si vienen por esta parte y se van nadando van a llegar por así decirlo a un mercado negro donde van a tener a escobar tienen por acá el Chapo que venden algunas herramientas que de hecho son las mejores del servidor no hay nada mejor que esto, incluso afilado 20 pueden encontrar por aquí el Chapo nos vende algunas de las mejores armaduras y por último Yuta que tenemos por acá vende también algunos picos con eficiencia incluso 15 están bastante chetos y pueden ir de esta forma utilizando el comando barra warps pueden ver a todos los lugares a los que pueden ir en este caso vamos a volver al spawn ya de aquí mencionarles que hay muchas más cosas por ejemplo misiones aquí pueden ver el menú para ir a los lugares que quieran hay sistema de habilidades pueden ver los warps por allá de este lado pueden botar el servidor ahí tienen la tienda donde pueden comprar y vender ítems una zona de subastas donde la gente vende sus ítems también de este lado tienen las protecciones para el survival aquí hay de 25x25, 60 y de 10x10 a 8000 pesos o monedas estas júntenlas y pues ya con su protección pues así no les va a dar miedo de que les roben sus cofres hay sistema de clanes también por acá tienen la zona de crates, de cajas aquí pueden checar lo que les ofrecen cada una y con este NPC pueden intercambiar algunas llaves o comprarlas incluso pero bueno una vez visto todo esto ya nos podemos ir a lo que sería el survival aquí hay un NPC de RTP también se pueden ir caminando pero no se los recomiendo porque pues van a tardar mucho pueden ir a las tres dimensiones diferentes vamos en este caso al overworld vean que nos manda a un lugar aleatorio aquí sería cosa de buscar una zona que les guste poner su protección una vez que la compren aprovechen y ahorren para comprarla lo más rápido que se pueda y de aquí pues nada más colocar el comando barra set home para establecer un hogar y cuando se alejen o pues vayan al spawn a la zona de bosses a matar alguno pues pueden volver fácilmente con el comando barra home esperan solamente tres segundos y los va a teletransportar en automático también hay sistema de mascotas que pueden ver por acá hay tortugas, osos, todas estas mascotas tienen habilidades especiales algunas por ejemplo dan prisa minera, absorción obviamente están a un precio elevado tienen que juntar bastante dinero tienen que jugar mucho para poder adquirir alguna pero pues aquí las tienen pero bueno amigos esto sería todo por el video de hoy espero les haya gustado mucho esta modalidad de survival rui están totalmente invitados para que vengan a jugar ya sea solos o con amigos nos vemos en el siguiente video se cuidan bastante y... chao 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 Gracias por ver el video.